Recuperemos el verbo oír. Recuperemos el verbo oír. Pensemos en esto. Percibir con el oído los sonidos. ¿Y qué es percibir? Percibir es captar, recibir algo. En este caso, percibir sonidos no es un acto voluntario, sino ajeno a nosotros. Nuestro sistema sensorial auditivo percibe pasivamente cualquier sonido. Estamos tranquilamente en nuestra habitación, en nuestra casa, en la calle, y estamos percibiendo involuntariamente sonidos constantes, porque nuestro oído es sensible, en condiciones normales, claro, a los estímulos auditivos, sin que participe nuestra voluntad. El verbo oír procede del latín audire, y de ahí se derivan palabras como audición, auditorio, audífono, etc. El verbo oír indica simplemente que percibimos sonidos de forma involuntaria, cualquier sonido o ruido, el que sea, donde sea. El verbo oír indica una acción abierta, general, no participativa. Ahora bien, en español, como en otros idiomas, tenemos un verbo que indica una acción mucho más específica que oír, más cerrada, más concreta, más matizada. Un verbo que indica una acción totalmente voluntaria. Ese verbo es el verbo escuchar, que procede del latín auscultare. Es curioso esto, porque este verbo se dice prácticamente igual que en latín cuando nos referimos a que un médico o un profesional de la enfermería nos auscultan con su fonendoscopio. Es decir, nos escuchan el corazón, el pulso, ponen atención, ponen intención y voluntad en lo que oyen. Por tanto, el significado es distinto. Oír y escuchar no significan lo mismo. Al oír, yo no intervengo. Cualquier estímulo auditivo me llega. Yo no pongo intención en que me llegue. Pero al escuchar, sí. Al escuchar, yo pongo mi voluntad. Pongo toda mi atención en saber algo más, en analizar lo que acabo de oír, en investigar si eso que he oído casualmente y si mi intervención merece la pena. Escucho, ausculto, me detengo y pongo atención. Pongo a funcionar plenamente el sentido del oído. Fijo mi atención auditiva en eso que he oído. Y ahora sí, ahora escucho. Dirijo mi atención hacia esa cosa que ha llegado a mi sistema casualmente. Escucho, ausculto, oigo. Oigo, escucho, ausculto. Diríamos que es la misma diferencia entre mirar y ver. Mirar implica una atención, una voluntad. Ver, en cambio, es algo más general, involuntario. Nos llegan imágenes. Pero al mirar, fijamos nuestra atención en lo que hemos visto. Pues igual sucede con oír y escuchar. Por lo tanto, no digamos más frases de este tipo. No he escuchado el teléfono. ¿Es que estamos constantemente poniendo nuestra atención en las llamadas? No. El teléfono suena y lo oímos. Y quizás luego al contestar, fijamos ya nuestra atención y escuchamos lo que la otra persona nos dice al otro lado. No digamos más veces no te escucho bien. Diremos no te entiendo bien o no te oigo bien. Pero dejemos el verbo escuchar para el matiz de poner atención en los sonidos, las palabras, los ruidos. No digamos más veces no se escucha bien. Digamos no se oye bien. Oír es un verbo general que sí puede servirnos para todo. Por lo tanto, no digamos más veces íbamos por la calle y se escuchó una explosión muy fuerte. ¿Es que estábamos con la atención puesta yendo por la calle para ver si se producía una explosión? No. Solo caminábamos y se oyó en ese momento una explosión que sin duda no esperábamos. Por tanto, digamos, íbamos por la calle y se oyó una explosión simplemente. O íbamos por la calle y percibimos el sonido de una explosión. Ahora bien, podemos decir escúchame, porque queremos que la otra persona ponga atención completa a nuestras palabras. No que las oiga simplemente, que perciba el sonido solamente de nuestras palabras, sino que ponga atención total y absoluta a lo que decimos. No digamos más veces, no se puede escuchar nada con este ruido. Digamos, no se puede oír nada con este ruido. Ahora mismo hay ruido en la calle y yo oigo el ruido de la calle. Llega hasta el micrófono, hasta el sistema electrónico. Pero yo no lo percibo voluntariamente el ruido de la calle. Lo oigo. Es verdad que puedo estar escuchando con toda mi atención, con toda la potencia nerviosa que me permite mi sistema, música, un programa de radio, etc. A veces sí, pero yo pregunto, ¿es que escuchamos todo el programa con total atención? No. Generalmente oímos la radio, oímos una canción y ponemos atención a algunas partes solamente de esa música, de esa canción, o de esa conversación, al menos en condiciones normales. No hagamos perder el matiz, el detalle, lo específico del verbo escuchar, auscultar, auscultare. No digamos, en el campo no se escuchaba ningún pájaro. Digamos, en el campo no se oía ningún pájaro. Volvamos al verbo oír. Dejemos, para lo que sí sirve, el verbo escuchar. No lo maltratemos, no lo pisoteemos, no lo prostituyamos. Es muy delicado, es muy selecto, es único, es un ejemplar único. Metámoslo en una cajita dorada y no lo toquemos más de lo necesario. Y dejémoslo tranquilo hasta que la ocasión verdaderamente lo requiera. Metámoslo en una cajita dorada y no lo toquemos más de lo necesario.